Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, itlook02, hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi mundo survival, en el episodio 9 y hoy, hoy, si, hoy como habéis visto en el titulo, vale, nos vamos a vengar un poco, si os acordáis hace unos cuantos episodios de hecho en el episodio 4 creo, fuimos a matar al dragón, nos mató más el que nosotros, la verdad, todo hay que decirlo eh, bueno, he conseguido una oveja rosa, no me preguntéis como, pero, bueno, me la he encontrado, la he cogido una cuerda de estas que te dan los, las llamas estas y ya está, la traje para acá, tengo una ballesta con disparo múltiple y hoy nos vamos a matar el dragón, vale eh, me he traído pociones de caída lenta, voy full, bueno, voy con la armadura de siempre, vaya, una espada, pues que no está mal, vale tiene aspecto de línea 2 y afilado 3, podría ser mejor, pero no me he quejado, la verdad voy a ir con ballesta y con un arco power 4, por lo que muy bien eh, esta ballesta a veces mata a los, a los ghasts, a los ghasts, perdón, y otras veces no pero, bueno, nos dirigimos hacia el portal de Lend, vale entonces, como habréis visto, eh, vamos a, bueno, si, como os he dicho ya, perdón vamos a revivir el dragón, de tal forma que vamos a usar 4 cristales de Lend, que ya los he crafteado hay que decir que son bastante caros, eh, bueno, no me ha costado nada, eh, ha sido coger los materiales y meterlos y craftearlo en la mesa de crafteo, pero, que vamos, que te cobran 4 Ender Pels, o sea, todo el conjunto porque he crafteado 4, que es lo que se necesita, eh, o sea, valen 4 Ender Pels, eh, bueno, 4 ojos de Ender 8, 7 de Cristal, entonces sería 4 ojos de Ender, 7 por 4, 28 de Cristal a ver, esperad, es que estar peleando mientras haces matemáticas, esto es muy inteligente, pero bueno y luego 4 lágrimas de ghasts, que es lo que más me jode, por eso ahora estoy matando ghasts porque luego cuando vuelvo, cojo las lágrimas, vale, no me voy a ir parando ahora porque ahora vamos a matar al, al dragón entonces, la verdad es que tengo bastantes ganas de, de esta, de esta pelea espero ganarle eh, tengo que decir que he entrenado no, la verdad, sinceramente no pero, creo que, eh, he mejorado como jugador además, tengo que decir que, la primera bueno, aquí nos acabamos de meter en una cueva, que no sirve para nada la primera vez que fui a por él, que, bueno, nos reventó nos mató como 5, 6, 7 veces, una cosa así eh, tengo que decir que apenas, bueno, había jugado en minecraft ordenador y ahora que ya he jugado bastante, que ya le he pillado el truco y tengo incluso los controles cambiados y tal pues, yo creo que nos lo, nos lo vamos a poder matar además que tema puntería, creo que lo llevo bastante bien vale, ojo que se nos ponen tontos, eh a ver tomar por saco y nos está pegando el enderman, que, bueno, bueno, nos ha quitado 3 corazones espérate espérate, vale ya estaríamos justo se va, verdad justo se ha ido no me jodas, tío bueno, matamos a ese, a ese gast como veis, el tema puntería lo llevo bastante bien, eh bueno, a ver, justo digo esto y no mato al gast vale, gracias tengo que decir que he gastado bastantes arcos en plan 2 o 3 arcos ahí y rompible 3 por lo que, en cierto modo lleva, sí que practicado, vale eh, nos ponemos aquí delante del portal vamos a, bueno, aquí una lágrima de gast nunca, nunca viene mal porque luego, no me voy a acordar como veis, lleva un montón de bloques las pociones de slow falling y, vale más o menos, nos ponemos los cristales por aquí ahora mismo, vamos a ir al overworld que es donde, bueno, al portal, vale eso es un poco lío la verdad exacto, estamos aquí ya en el, en el stronghold entonces, ahora del stronghold nos vamos al portal de Lend que nos vamos a meter directísimos, ¿no? bueno, dejadme espérate dejadme probar una cosa a ver si solo haciendo el click derecho nos guarda el el, este el punto de respawn y vamos a pillar esta experiencia why not y nos vamos a meter directitos, ¿no? me voy a tomar la poción y la verdad es que estoy bastante nervioso no tanto como la primera vez tengo que decir que ahora voy como más calmado más más seguro también os digo que la primera vez también iba seguro y vaya follada me metieron todo hay que decirlo pero bueno como veis el área de combate está bastante explotada pero bueno que le vamos a hacer en teoría se ponen así espero no equivocarme porque si no me voy a cagar en todos y vale preparados, ¿eh? madre mía empieza aquí se está regenerando el dragón, ¿eh? empieza, empieza, empieza se están regenerando los cristales y una vez se hayan regenerado todos los cristales eh vas a poner el dragón que como veis lanzan mirad, mirad, mirad que animación madre mía en verdad me parece un es bastante cutre o sea, no está mal no es cutre pero no está mal a ver pero o sea no es cutre pero tampoco es que sea la hostia y ahora ahí estamos empieza el combate, chavales vale hola te acuerdas de mí ¿sabes? el mismo tío que te has follado cinco veces bueno, el único que te has follado de hecho eh bueno vaya hostia le he metido ahí en todo el aire vamos a empezar a petar los endercristals me gustaría darle vale, a ver pringao chaval te voy a reventar eh y lo sabes espera le damos con la ballesta soy mejor con la ballesta eh efectivamente hay vale no sé por qué no le estoy dando a ese vale primer lanzamiento no he usado el cubo de agua porque no lo he encontrado necesario justo se mete en medio es tonto no pasa nada bueno, ese del cristal no lo peto no sé por qué supongo que habrá habrá como decirlo vayas de metal pues no no las hay vale ojo mucho cuidado con este ataque con el ataque este de magia negra por así decirlo que la última vez nos lo leyó bastante ojo que nos tira subimos vale perfecto hemos subido ahí cuatro bloques relativamente rápido vale vamos a subir más rápido perfecto vale ojo con el dragón del end en caso de que nos pegue llevamos feeder falling 4 por lo que no debería de pasarnos nada o sea en caso de que nos tire y si nos tira afuera tenemos la poción de slow falling que nos la tomamos en un momento vale ponemos aquí el agua disparamos esto espectacular jugada repetimos jugada por favor vale bueno me acabo de quedar sin agua ¿verdad? sí vale ha pasado el dragón y el dragón elimina bloques y ha eliminado el agua vale para el juego el centro del agua es un bloque por lo que me acabo de quedar sin agua y como no consiga agua rápido voy a morir en breve me estoy poniendo muy nervioso ojo 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 me acaban de quitar el agua tengo un enderm a ver a ver a ver tengo que mirar una cosa esperad vale esto aquí vale vale por favor madre mía no sabéis lo nervioso que me estás poniendo eh digo es que claro dices bueno en cualquier momento pues usas la bueno bueno espérate en cualquier momento haces un water drop y ya está pero es que a la mínima que me quitan el cubo de el cubo de agua tío soy vulnerable a los endermans a cualquier tipo de caída no tengo ninguna posibilidad y bueno es que sin el cubo de agua tío pierdes muchas posibilidades la verdad o sea todo hay que decirlo que entre todos los ítems que tengo en la hotbar si me tuviera que quedar con uno sería el cubo de agua si si los estoy mirando vale o sea tal vez lo he dicho demasiado rápido pero si me quedaría con el cubo de agua creo que es el más útil o sea para un inicio para empezar creo que el mejor sería el cubo de agua sería el más fácil de conseguir tal vez bueno tal vez me quedaría los 52 pollos o sea para empezar un survival los 52 pollos pero para pvp o sea dame el cubo de agua tío o sea es que es que es tan útil tío como para pv para pv perdón que me he equivocado o sea bueno en cierto modo todo lo que llevo en la hotbar es útil bueno para eso para eso está para eso está en la hotbar porque es útil coño vale el dragón nos lo está liando aquí un poco vamos a quitar el fuego porque me está tocando los huevos de una forma o sea antes estaba pegando al dragón y me he quemado ¿sabes? vale regeneramos vida estamos a 5 corazones vamos con el totem de la inmortalidad lo llevo pero que sepáis que si lo tengo que usar es decir si lo uso lo vamos a contar como derrota vale waterdrop no pasa nada bastante buena es bastante bien hecho pero bueno que sepáis que si tengo que usar el totem de la inmortalidad para ganar al dragón de lente esto es una derrota vale entonces simplemente lo llevo para asegurarme de verdad que no voy a perder nada vale vamos a golpear esto no pasa nada y exacto caída usando la pared escribimos la magia negra bueno no se ha dado pero bueno no pasa nada me gustaría hacer por aquí ¿me puedes dejar de tocar los bobos por favor? bua tío vale a ver el dragón de lente se crea aquí muy listo lanzando las bolas estas que yo le llamo magia negra no se llama así pero bueno tengo aquí una enderpearl ¿no? pues mira te voy a reventar vale primero te reviento y luego ya se caso dame una enderpearl ahí estamos vamos a usarla porque porque me sale dos huevos porque me sobra bueno realmente no me debería hacer una naranja de enderpearl ahora que lo pienso pero mira me hacía ilusión gastármela pues me la gasto venga ojo eh vale pensaba me había lanzado magia negra venga a tomarlo por saco vale me debería haber tomado la poción de caída lenta tal vez los endermans son súper pesados eh lo digo desde ya vale a tomarlo por saco vale ha muerto ¿no? ah no no lo sigo teniendo detrás subimos sigue usando magia negra el ender dragon me está tocando bastante las narices porque la última vez nos mató dos veces con la magia negra y tengo que decir que le tengo bastante pánico vale matamos esto o sea que reventamos esto perdón perfecto y bueno tú eres el siguiente nos tomamos la poción perfecto estamos cayendo nos estábamos cayendo ya porque la magia negra nos iba a nos estaba acercando y además esto solo cuesta una membrana de phantom que tengo diez por ahí más las que debo tener en otros cofres olvidados o sea que bastante bien bastante bien no me importa gastarme una poción me refiero vale ahora solo quedamos tú y yo eh dragón la verdad es que me la estás liando bastante todo hay que decirlo pero de momento estoy bastante calmado por lo menos aquí en minecraft de windows 10 no hay bajones de frames como pasa en java que he visto gente con monitor bueno con peces buenísimas que de repente en medio de la batalla del dragón por culpa de estas entidades las entidades estas que lanza el dragón les baja a dos fps bueno es por culpa de minecraft pero supongo que será un bug de render o alguna cosa así porque es que es que que te baja dos fps por un par de entidades tío me parece muy triste la verdad pero bueno aquí en windows 10 no pasa es uno de los mayores miedos que tenía pues hemos quitado el último fuego que antes no lo he quitado creo porque había magia negra o porque no me he acordado no sé pero bueno estamos a punto de matar al ender dragon vale la ballesta el disparo múltiple yo creo que nos facilita el darle ¿no? otra vez me estoy aquí flipando le quita bastante vida le quita bastante vida bueno eso de fácil le quita bastante vida o sea le quita un buen trozo vale no nos podemos acercar porque tiene la magia negra de momento estamos bastante bajos nos estamos bajando de la vida aposta tal vez me la estoy jugando esto hay cuatro corazones voy a dejar de hacer el imbécil le apuntamos con el arco por si sale le metemos un tirito así súper rápido tengo la ballesta cargada por si en cualquier momento se nos complica un enderman nos ataca lo atacamos con la ballesta se teletransporta y al menos ganamos un poco de tiempo para poner un cubo de agua en lo que vendría a ser el suelo y así ganar ganar bueno ganar el pvp contra el enderman o lo que sea que nos pueda venir vale el dragón del end la va a palmar en breves bueno bueno se cree muy guay se cree muy guay vale 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 a ver yo creo que esto ya está ganado vale vaya super tiro que le hemos metido nos movemos que nos ha tirado la bola esta de magia negra perdón perdón la bola de magia blanca casi vale ya está estás muerto guau a la primera chavales a la primera en ningún momento hemos estado a un corazón a un corazón de y medio por lo que estoy muy feliz y aunque bueno mi tono de voz no lo aparente pero bien 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 obviamente no nos van a dar los 80 niveles que nos daban al principio pero que bien bueno voy a dejar el vídeo por aquí tampoco quiero hacer mucho más en este episodio simplemente quería demostrar que sí que puedo matar al dragón vale que simplemente la primera vez me dejé y ya está vale porque me da pena en fin espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós gracias Gracias por ver el video.